Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Géminis, aquí te traigo tu tirada de amor correspondiente a la semana del 7 al 13 de marzo. Esto es para su luna ascendente y Venus en Géminis. Y si eres la personita especial de Géminis y estás acá queriendo saber de Géminis, cielo, esta tirada es para ti. Y si lo que yo diga en esta tirada fue Géminis que te lo hizo a ti, dulzura, voltea la tortilla porque eres tú que estás acá preguntando por Géminis. Son tus energía, corazón. Si Géminis fue que te lastimó, solo adáptalo a la situación que tuviste con Géminis. También, mi amor, te quiero informar que si deseas una tirada privada conmigo, porque esta es generar Géminis, debajo del video va a estar mi número de teléfono. Me envía su mensaje por WhatsApp o Telegram que yo con mucho gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mis lecturas privadas, los precios, como las realizo todo Géminis. Y el mensaje que te quieren dar los ángeles a través de una letra, mi amor, te quedó la letra Ñ para los Géminis que les resuene y el signo de Libra para los Géminis que estén lidiando con un Libra. O si tu Géminis tiene Libra en tu carta, mi amor, ve a ver a Libra. Si está lidiando con un Libra, ve a ver a Libra, dulzura, porque si no, nada que ver, ni tiene tu carta Libra, ni está lidiando con un Libra, pero ve a verlo porque hay un mensaje importante para ti de tu ángel guardián a través de Libra. Y la letra Ñ puede resonar con el primer nombre o el apellido, o la primera letra del apellido de tu persona especial. También estoy alcanzando a ver Géminis ahí, el número 6, el signo de Géminis. Pon mucha atención a este video porque hay un mensaje muy importante para ti. El signo D, ¿qué signo es ese? No se distingue bien, no te lo voy a decir. El número 9 y el número 1111 y la letra P. Hay un signo ahí, pero no se distingue bien, no te lo voy a decir. Vamos a ver, mi amor. El signo que sí se ve bien es Géminis. El ángel que te acompañará en esta semana es Indriel, Géminis. Indriel, el mensaje que te quiere entregar Indriel para esta semana es este, Géminis. Eres un trabajador de la luz. Dios necesita que proyectes tu luz y tu amor divino. Como un ángel sobre la tierra y todos sus habitantes. Eres un ángel encarnado aquí en la tierra, Géminis. Indriel quiere que sepas eso, dulzura. Viniste acá, mi amor, a ayudar a las personas a través de esa luz, ese amor que tienes ahí, mi vida. Puede ser que seas un sanador a través de tu palabra o tal vez con tus manos, Géminis. Vamos a ver, cielo, en un pasado cercano, energía de la personita especial de Géminis hacia Géminis. En este momento. ¿Qué le impide a él o a ella venir hacia ti? ¿Qué hará? Que entra a su vida, lo quiera él o ella o no. Esa se volteó. ¿Hay otra volteada? No. Debajo del mazo, la fuerza. Puede ser que esté liriando con un signo de Leo, Géminis o sencillamente, mi amor, que esta persona cuando decida dar el paso hacia ti, nada ni nadie lo va a detener. Y viene dispuesto a la conquista. O sea, en su entorno, nada ni nadie lo va a detener. En cuanto a ti, no va a aceptar un no por respuesta. Hasta que no vuelvas con esta persona, tú, hasta que no vuelvas a confiar en él o en ella, seguirá insistiéndote, Géminis. Siento a esta persona que te va a insistir hasta que tú no vuelvas a confiar en él o en ella y le des la oportunidad. En un pasado cercano, energía de tu persona especial hacia ti, Géminis. Esta persona congeló sus sentimientos. No sé qué le pasó a esta persona en un pasado. Si le lastimaron y él o ella, mi amor, sencillamente dijo, no me vuelvo a enamorar. El amor no existe, equilo que fuera. Pero el siete de basto es eso. Yo congelo mi corazón. Yo no siento amor por nadie. Yo, mi amor, no creo en el amor. Yo no creo en eso. Y esta persona es posible que se cerrara a ti en un pasado cercano por eso. O no sé qué tan cercano haya sido este pasado, pero se cerró a ti en un pasado por eso. Sencillamente, no creo en el amor. No me vuelvo a enamorar. X. En este momento, no te suelta. Esta persona no ha podido soltarte. Esta persona tiene un apego muy fuerte hacia ti, Géminis. Que los apegos no son buenos. ¿Qué le impide a él o a ella ir hacia ti? Esta persona se fue, dulzura. Esta persona se fue de tu vida porque tenía a alguien más o se fue con alguien más. Lo que esta persona no te dijo, que aunque él o ella no quería enamorarse, sí lo hizo. Y es posible que te haya abandonado por alguien más porque se estaba enamorando de ti. Sintió eso. Si me quedo con Géminis, me voy a enamorar y va a ser después difícil dejar a Géminis. Y no quiero volver a sufrir por nadie. Y se desgaritó con alguien más o hacia alguien más. O ya tenía este alguien más y sintió que se estaba enamorando de ti. Pero yo me imagino que él o ella sabe que me alejé tarde. Porque aunque creía que me había alejado a tiempo, ya estaba enamorado, enamorada de Géminis. Se alejó tarde. ¿Qué hará? Esta persona seguirá cerrado, mi amor, ahí emocionalmente hacia ti. Hay una fuerte atracción de esta persona hacia ti. Y mi vida, si se acerca a ti, pues viene con ese propósito de, no sé, intimarte. Mucho cuidado, mi vida, porque no viene con muy buenas intenciones a nivel así como espiritual. Si esta persona te busca en estos días, ten cuidado porque puede ser, mi vida, que lo que venga sea queriendo un encuentro íntimo contigo y vainita. Que entra a su vida, lo quiera él o ella o no. Mi vida, el proponerte, hacerte una propuesta. Esta persona va a querer venir, te va a hacer una propuesta del vivir con nosotros. Del decirte que lo mismo que tú quieres con él, con ella, ella también, él contigo. De decirte que él te ama tanto, ella te ama tanto como tú a él, que hoy lo entiende. No sé por qué me dijeron que hoy lo entiende, pero te va a pedir que mientras tanto mantengan esto oculto. No me vayan a alarmarse ahí de que escondida nada. Si tú no quieres, pues simplemente le dices que no. Le dices que no. Vamos a ver qué sentimientos tuyo por esta persona. Sentimientos de Gémini por esta persona. Tú ya sanaste. ¿Qué tienen que sanar? La inmadurez de esta persona. Conclusión de la tirada. Reconocimiento. Debajo del mazo. El seis. De oro. Que representa mi amor. Migajas en el amor. El compartir simplemente momentitos, pero nada más. Sentimientos tuyos por esta persona. Tú querrás a esta persona, pero ya tú eres feliz sin esta persona. Tú te dices ya a ti, yo te amo, pero ya yo sané y si voy a estar contigo, tiene que ser. Tú no vas a aceptar. Gémini, si esta persona viene a proponerte una vez más que seas su amante, tú le vas a decir que no. Porque con estas energías del nueve de oro, jamás vas a aceptar ser la amante de esta persona. Jamás vas a aceptar volver a estar en la sombra de esta persona. Que tienen que sanar la inmadurez de esta persona. El entrizale de esta persona. El que esta persona venga una y otra vez a tu vida como el que caga y no lo siente. Pero sabes una cosa, Gémini, recuerda que te dije algo. Aunque tú le digas a esta persona, yo no acepto esta vaina que tú me quieres proponer a mí ahora. Él o ella va a seguir insistiendo. Conclusión de la tirada. Reconocimiento, mi amor. Reconocimientos de qué? Vamos a aclararlo. ¿Qué es lo que esta persona viene reconociendo? Se cayó el seis de oro. Y quedó acá el seis de copa. Que te ama. Reconoce que es verdad. Que no te dio lo que tú merecías. Reconoce que es verdad. Que te trató, que te trató no como la reina que tú eres. Que lo único que te dio fue migajas en el amor. Esta persona viene reconociendo eso. Pero también viene reconociendo que te ama. Que jamás dejó de pensar en ti. Y que es verdad que jugó contigo. Que no te respetó. Eso viene reconociendo esta persona. No te respeté. No te traté como lo merecían. No te traté como la reina. Como el rey que eres. Pero yo te amo. Yo te amo. Y no hubo un solo día que yo no pensara en ti. No es el tiempo que tú y esta persona tengan que no se vea. Te lo dije. No te suelta. Y te lo va a decir. Él o ella te lo va a decir. Géminis. Lo va a reconocer. ¿Dónde está mi seis de basto? Que no hubo un solo día. Que yo no te pensara. Vamos a ver qué más te dirían, Géminis. Qué más le dirían mis ángeles, arcángeles a mis geminianos. Éxitos. No pares tu vida, mi amor. Porque rumbo hacia el éxito que va aquí con esta energía del nueve de oro. Viene algo mucho mejor. La situación va a mejorar. Sea con esta persona o tal vez un amor nuevo, Géminis. Para ti lo que viene éxito a nivel económico. A nivel emocional. Todo lo que viene para ti es mucho mejor que lo que has tenido hasta ahora, Géminis. Hasta hoy, me dicen, Géminis. Vamos a ver qué consejo te dan. Consejo para Géminis. Se volvió. Retirarse. Una más. Cayeron tres. Confía, Géminis. Confía que lo que viene para ti es mucho mejor. Éxito, mi amor. No pares tu vida. Sigue hacia adelante. Sigue hacia adelante. Si esta persona viene con el mismo vainito, con la misma canción. Sencillamente tú, mi amor, le vas a dar una patada por el culo. Porque con esa energía del nueve de oro que tú tienes ahí, mi vida. Él o ella va a seguir insistiendo. Va a reconocer que te ama. Va a reconocer que jamás dejó de pensarte. Pero si esta persona quiere estar contigo, pues va a tener que darte, mi amor, lo que en verdad tú mereces. Entonces, lo mejor de lo mejor, que es lo que tus guías te están diciendo que viene para ti, dulzura. Mientras tanto, dulzura, tú y esta persona necesitan retirarse para volver a conectar, para perdonar esa decepción. Esta persona te decepcionó, Géminis, y te dicen que es seguro amar. Te dicen que es seguro amar. Esta persona va a terminar tomando la decisión, mi amor, de quedarse contigo, Géminis. Vamos a ver qué mensaje te entregan a través de un cristal, Géminis. Quedaron dos. Ojo de tigre y agua marina. Vamos a ver lo que te dicen a través de ojo de tigre, Géminis. Confianza en uno mismo a través de la confianza de Dios. Cree en ti mismo mediante la fe, la fe en que Dios trabaja a través de ti. Qué bonito, Géminis. Qué bonito, mi amor. Recuerda el mensaje de Indriel, tu alcángel. Tienes un don muy bonito, cielo. Y Dios trabaja directamente contigo, dulzura. Agua marina. Vamos a ver lo que te dicen, Géminis. Propósito de vital divino. Wow. Otro mensaje que habla de tu misión, de tu propósito en esta vida. Confía en las señales en que tu propia guía interior que te llevará a un estado de satisfacción. Confía en ti. Confía en tu interior. Confía en esa vocecita interna tuya, en lo que tu alma, tu intuición te está diciendo. Porque a través de ella, mi amor, tus guías, tus ángeles te están guiando, corazón. Recuerda, mi vida, que ellos son el mensajero, los mensajeros de Dios. Son ellos que traen esos mensajes de Dios para nosotros. A donde quiera Dios que tú estés. Lo que quiere Dios que tú sepas que haga con tu vida es a través de tu ángel guardián, de tu guía espiritual, Géminis. Vamos a ver qué te diría esta persona si pudiera en este momento, Géminis. Qué le diría la personita de Géminis si pudiera en este momento. Eres el amor de mi vida. Eso te diría esta persona. Y yo te lo dije con estas tres cartas. Que él o ella venía reconociendo que te ama, que jamás dejó de pensarte, Géminis. Que no hubo ni un solo día en que no pensara en ti. Yo te lo dije. Géminis, hasta aquí te lo dejo. Si te gustó, dale like. Si no, cielo, déjalo pasar que ya vendrá otra que si lo haga. Recuerda, Géminis, ir por Instagram, Luna Débora 1. Te va a encantar el contenido que tengo por allá. Tiene el mismo logo del canal para que no te pierdas. Luna Débora 1, Géminis. Ve a ver el horóscopo del fin de semana que puedes encontrar más mensajes sobre esta lectura. Si te gustó, dale like. Comparte si lo desea. Suscríbete al canal y pícale a la campanita si quieres que YouTube te notifique los videos. Cada vez que yo suba te amo un chorro, Géminis. Bye, mi amor.